Hola mi gente, ¿cómo están? Sé que he estado perdido, pero he tenido que solucionar algunas cosas, así que hoy me encuentro en San Paulo. Y les quiero mostrar para las personas, a veces vienen a Brasil y no saben dónde hospedarse o quizá no saben cuál es lo más barato, pues yo les voy a mostrar ahorita un apartamento que voy a estar tres días aquí, así que me ha salido barato, súper, o sea, portero o seguranza, no sé cómo le dirán, 24 horas. Ahora el departamento es solo para ustedes y fui bien recepcionado, así que antes de comenzar este video, ya saben, dejar su like, suscribirse a este canal y obviamente seguirme en mis redes sociales que se los dejo aquí o aquí, no sé dónde va a aparecer y comencemos con este Tours, ¿no? Bueno, no puedo hablar fuerte, todas las puertas son de colores, mire de bonito, este es el mío y aquí no vayan a ver el desorden porque llegué y abrí la maleta y la puerta no necesita llaves con código, entonces miren aquí, ustedes pueden ver, tiene lo esencial, microondas aquí para cocinar, acá lava mano, su heladera, ya, que es lo esencial del microondas porque como estoy a dieta tengo que hacerlo bien, acá dejé ya mi mochila, ahí mi cardera, una televisión, aquí les voy a hacer para que ustedes vean, aquí este creo que hace sofá cama, esto es como un monoambiente, aquí le dicen Kitsinechi en Brasil y acá estoy yo, y aquí es el baño, me gustó mucho, creo que prendí otra cosa que no, ese, que es el baño que también es súper, está súper limpio y ahí estoy yo ahora aquí pueden ver, tiene, creo que tiene aire, sí, aquí está el aire acondicionado y yo lo que les quiero mostrar es para que ustedes vean qué bonito el departamento y sobre todo súper barato, ahora miren esta puerta, les voy a mostrar aquí, ah, aquí aquí tiene para colgar tu ropa como no, ah, uh, me salvó la vida hay una secadora de pelo ahora vámonos acá oh, oh ahí, ustedes vienen y aquí ahora solamente quiero saber, miren esa vista vamos a ver, ampliarla aquí es todo San Pablo yo estoy en un barrio bien céntrico que es República entonces queda cerca de todo lo que yo necesito hacer y no me salió caro déjenme ver dónde está la luz aquí bueno, por lo visto la luz aquí no es tan buena entonces aquí estamos quité la lucecita aquí te podés sentar allí ver, ¿no? y aquí es el departamento y bueno, me voy a sentar bueno, como vieron o sea, es un bien un mini apartamento pero es súper así lo que quieren pasar una temporada quizá tres días una semana o dos semanas pues yo lo busqué por Airbnb me imagino que varios lo deben conocer lo bueno es que todo o sea, yo no llegué a pedir llave ni nada porque la misma persona te da un código porque como la puerta no tiene llave sino que es a código te pasa el código tiene Wi-Fi incluido o sea, ya estoy conectado buena velocidad tiene todos los canales ya vieron la televisión así que todo completo lo que me importaba era una cocina porque hay que economizar así que yo voy a cocinar y tiene todo tiene ollas así que les voy a mostrar a ver tiene lo esencial tiene una cafetera pero yo no tomo café ahí ustedes pueden ver unos cuantos platos y eso ¿no? entonces obviamente la heladera va a estar vacía no se la van a poner ya yo me compré mi coca cero que eso no puedo dejar de tomar tomo poco y aquí bien limpio todo ¿no? tiene su aire acondicionado les cuento que está una calor aquí de verdad está insoportable entonces como pueden ver la tele es grande la verdad que es grande y la cama súper buena es como que dos plazas dos plazas no, no hay dos plazas y media porque la mía es dos plazas y media y eso le quería mostrar de verdad para las personas que quieren venir de verdad a San Pablo les recomiendo usar Airbnb porque usar buscar hotel es muy caro la verdad o sea no les conviene entonces mejor siempre buscarse un Airbnb y siempre este mientras ustedes obviamente si ustedes están más días pues más más barato les sale aquí me incluye todo puedo usar como es como le digo es como un condominio entonces yo puedo usar el gimnasio del condominio puedo ir a la piscina pueden usar todo lo que tiene lo que ofrece el condominio y es súper bonito o sea ustedes ven las puertas son de colores de verdad que me gustó muchísimo así que de verdad esto fue rápido les voy a mostrar lo que voy a hacer acá y espero que les haya gustado ya saben no olviden de dejar ese hermoso like de suscribirse a mi canal y sobre todo también de compartir este video nos vemos en un próximo video chao chao chau